Sean blanditos Oye Tark si tu vas por Gaslow y esquivas la bomba es explosiva Ese wey no tiene como quitarse de Como escaparse de ti Ok ok Me voy con Tark Para el combo del stun Eso Tientas me voy top y top Cuéntame Verdejita Ecológica Nada mas por ahora Voy abajo que se ve no tiene grana Una excelente eleccion Pues en teoria deberiamos de poder este Ganar las primeras Objetivos Por eso de que Abatur esta Nooo Ay por que darme a curar No te oigo estoy desde lo mas alla Bueno Ay Resiste Ay No te vayas Como? Ya perdí Me gustan mucho los efectos que le ponen El efecto que le ponen a los, este, a la regeneración, que son los tambores ¿Los tambores? Bueno, bueno, bueno Ah, espérate que no tengo para Tarkus, 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 Tarkus Tarkus, corazón Sé que te gusta matar, pero... Pero relax, me Jajaja Correcto Una excelente elección Güey, 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 güey Ah, ahí están nuestros Perdido, eres acá arriba Ahí llegó No, al menos, yo no puedo pelear tanto Tarkus 45 segundos todavía para... ¿Esto viene ahí abajo? Si Super, pues tenemos todos los minions de... Nice Tarkus No, Tarkus Me tengo que apurar Ok, vámonos No tengo mana No, tómalo No me sirve No me va a servir nada Oh, yo pensé que... Muy bien, eh Se echaron al gusano Jajaja El honor es mi guía Oleadas 3 Derratadas Reiniciando corrales De acuerdo con el protocolo Por los aeros Feliz un talento Me gusta Un pocho Waaaaah Elige un talento I wish you pay joy star espérate yo te curro si no me dieron harto pero yo tengo pa ti no te preocupes podemos hacer silvana ya me vino a molestar aqui arriba vamos a hacer este este no que es usted? lo ven Sergio hey que propio de usted y todo eh si es asi como decirle que no se activaran pronto jajaja que es usted señor bueno barriga se murio pero mato si si obvio que tiene cierto hay cierto ay vamos a poder agarrar el de arriba el de abajo ah bueno quizás jajaja incluso lo voy a ayudar ahí abajo ehh maybe ahhh es que tarcos esta loco ahhh al suelo pero su locura nos esta ayudando jajajajaja pero si puede tomar voy arriba arriba esta es donde lo necesita ahi donde esta la opcion no 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 vamos a hacer estas no si no no que ahora empujamos acá arriba me defendi acá abajo amigos como el loco bien hecho no tomaba de ahí crees que puedes seguirlo haciendo? si confío confío en Gary para acá Bien, si otro es medio bestia, ¿no? Pum, algo. Tres. Tres. Y curo y... y hago campamentos. El sitio se volvió bastante bueno, ¿no? Es que los... los skills... el doble skill... no, man. Y ahorita los tengo, ahorita tengo el doble skill, güey. Cuando quieran. Igual y ganamos. Abajo lo tengo super suave, ¿eh? Super suave. Ah, para que se vean para allá. Ahí me creo que... Se acabamos, se acabamos, vamos. ¡Eeeeh! ¡Bien! ¡Qué buenos son, eh! ¡Qué buenos son! ¿Qué un MVP que pasó? ¡Sí, lo logramos! Nueve minutos. Pro. Ah, sí. ¿Quién fue el campeón? ¿Este, brother? ¡MVP! ¡Sí! Toma tu like. Toma tu like. Pues nos echamos otro, ¿no? Esperaba un poquito más. Sí, este ni duro, este ni duro. Esperaba irme a dormir a las 11. Como dice. País. País. Pouca, tiras.